Hola, ¿qué tal? Soy Mijal Denichi y estas son las noticias más destacadas en música por Wipi TV. Luego del deceso de su padre, Alejandro Fernández iniciará el 2022 compartiendo con sus fans, pues acaba de anunciar dos nuevas presentaciones en la Ciudad de México y dos más en Guadalajara. El intérprete se presentará el 10 y 11 de febrero en el Auditorio Telmex y el 17 y 18 de febrero en el Auditorio Nacional. Para las cuatro nuevas fechas, la preventa se realizará los próximos 16 y 17 de diciembre. Del regional mexicano pasamos al rock argentino, ya que después de tener una exitosa presentación en Tecate para el Norte, la agrupación con tres décadas de existencia babasónicos, se presentará en el máximo escenario de reforma, el Auditorio Nacional, el jueves 12 de mayo de 2022. Los boletos estarán disponibles en preventa los días 16 y 17 de diciembre y un día después estarán a la venta en general. Después de presentarse en Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, la banda Odiseo anunció que ofrecerá un concierto el próximo sábado, 14 de mayo de 2022, en el Pepsi World Trade Center. La agrupación que recién cambió de vocalista aseguró que esta será la presentación más grande e importante de toda su carrera hasta ahora. Los boletos ya están a la venta en las taquillas del inmueble y a través del sistema Ticketmaster. El cantautor mexicano Gord regresa a los escenarios mexicanos, anunciando su gira que realizará por toda la república y en donde presentará en vivo su más reciente producción discográfica, La Vida. Este tour iniciará en Morelos el próximo 10 de febrero e incluirá presentaciones en Querétaro, Monterrey, Tijuana y Mérida. El cantautor colombiano Sebastián Yatra fue nominado a los Golden Globes como mejor canción original de película por su interpretación de Dos Oruguitas, uno de los temas principales de la película de Disney, Encanto, que está nominada en los galardones para otras dos categorías, Mejor Película Animada y Mejor Banda Sonora. J Balvin lanza la edición deluxe de su aclamado sexto álbum de estudio de grabación José, que ya está disponible en todas las plataformas. Haciendo honor a su nombre legal, esta nueva edición presenta cinco nuevas canciones adicionales, incluyendo la inédita Ego, el remix con Arcángel del tema F40 y tres remixes de Inda Ghetto. El lanzamiento también llega junto con un nuevo video de la versión original de F40 y con la reciente nominación al Grammy de Balvin a Mejor Álbum inaugural de Música Urbana. La canción La Mitad trasciende aún más con su emotivo mensaje al brindarnos nuevas versiones en cumbia y reggaetón, extendiendo así su alcance de la mano de tres grandes estrellas de la música latina, Nacho, Carlos Vives y Mike Bahía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!